Grabación, corte, Katsuya Mishima y los tenemos a todos preparaditos, 0-0, Grand Final, vamos allá, perdón, Winner Finals, vamos allá. Inkling vs Katsuya, ¿esto va a ser rápido? Sí, tiene pinta, no me voy a dar contada. Sí, ya están a 100 casi los dos. Rodillo a muerte, no va a matar porque es Katsuya, va a matar porque es Katsuya, más ya o más, de esa hay que salir, lo dijo Happy Boss, un poquito ahí que lo busca, nada, muy bien Frisky, Frisky que ha empezado a tope. Sí, yo espero que cambie al Mega Man, la verdad, creo que veríamos una partida más divertida y frenética. Y ahora, ojito, oh, el Spike, Frisky que se ha tirado y ha dicho a por todas. Ha dicho, yo me llevo esta partida. Ni un español en Winner Finals, que te crujo, por favor, son nacionalizados ya, son nuestros hijos, adoptados. Y Emma que se lleva su primer stock ahora, veamos porque Katsuya Mishima es Katsuya Mishima y eso es un stock para ella. ¿Puedo volver a...? Oh, Linkling, es verdad, Linkling puede volver a eso. El buffer, la catón, la batón. Nada, dos personajes que van a volver de esos accidentes y la ha pillado el fiel. ¿Puedo volver a descenar? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada, qué locura de stock, ¿no? No me ha dado tiempo un poco a analizarlo. Creo que mi cerebro ha tardado un poquito más de lo que... Ha sido una aniquilación. O sea, hemos tenido cosas como a Frisky sobreviviendo al doble downer del Katsuya, dándole la vuelta en un momento, pim, pam, pum, rodillo a downer, a backer, a plataforma... Y ojo, ahora sí. ¿No? No parece. Nos ha baiteado. Nos está escuchando y nos ha baiteado. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a ver ahora la segunda partida del Katsuya. Emma ha entendido cuál es el meta del juego. Sí, sí. Katsuya en su escenario ahora. Bueno, este escenario también va muy bien para Linkling. Ha ido a devolvérsela, ¿eh? Sí, sí. Tiene 50 años. Y ojito que en el borde cualquiera puede matar al otro en un accidente, en un terrible accidente de Katsuya. El láser le ha pillado ahí con el láser. Otro láser le ha pillado otra vez. Otro láser no la ha pillado esta vez. Pero muy buena, ¿eh? Muy bajo con todo. Otro láser. Los lásers que están funcionándole ahora muy bien a Emma. Y ahí está ese doble upper. Una vez más, como ha dicho tú, en el aire es donde tiene que jugar Linkling y en tierras donde te va a jugar Katsuya. Uy, ahí si llega a poner el escudo está muerto. Sí. Vale, vale, ahí se equivoca. ¿Tiene que haber intentado el borde? Y ojito ahora que en esa plataforma pueden pasar fantasía, ¿eh? Por parte de los dos. Katsuya, uy. Mala recuperación por parte de Frisky, pero Katsuya no... Emma Katsuya no lo ha aprovechado. No, ahí está. Perfecto, lo ha puesto perfecto. Le ha puesto en la plataforma y de ahí al grab de la muerte. Muy buena Winkondition. Es como dice Tigo, tú al final lo que quieres en el Ultimate es activar tu Winkondition y ya está. Ponte en tu modo de Troglodita. Y eso es lo que le está haciendo Frisky ahora mismo. Uy, le devuelve la bomba. Nada, muy bien. Lo ha esperado ahí tranquilamente. Y ahora Emma, bastantes problemas, ¿eh? Un stock de desventaja entero. 1-0 por debajo. Para ir a por él. No, 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 no. La Katsuya vuelve rápidamente. Bueno, no consigue terminar de resetear neutral, pero por lo menos está sobreviviendo al borde. Vamos a ver si ahora el modo fácil... El modo fácil. Acá va de cagando. Sí, siempre llega. Pero cuidadito ahora porque eso es kill. Uy. Creo que más no está más allá. Se lo está preparando para la vida ahí. Y ahora se lo ha llevado. Se lo ha llevado con ese... Con ese api traviesito de Linkling. Que a veces te hace eso. Y nunca sabes cuándo te va a pasar. Se están riendo ambos. Se lo están pasando bien, no... Sí, sí. Es lo importante. La verdad es que estaban mucho más tensos Oni y Moraga que no estos dos que están en Winner's Finals. Y están como Ox, tío. Es lo que esperaba de mí. Y ya van jugando todos los días. Sí. No, parece que se han llevado bien. No me tienen en común que están los dos aquí atascados. Y vamos a ver ahora. Vale, a veces van a ir al Small Waterfield. Vamos a ver si ahí finalmente... Esa, ahora sí, ahora sí. Lo que queríamos ver. Lo que media España estaba esperando. Lo que todos en Operación Triunfo esperábamos a Mega Man. Vamos a ver cómo le funciona al Mega Man. Vamos a ver si consigue darle la vuelta a una situación un poco dura para Emma. Por otro lado, vamos a ver si Frisky se mantiene ahí en sus... En sus victorias. Si no le para a Emma, no sé quién va a parar a este señor, la verdad. Sí, ahora ya empiezan las locuras. Los combos clean y eso se lo va a llevar. Perfecto, el primer stop por parte de Emma. Que parece que al Mega Man le va a ir mejor. Sí, sí, no. Es un cambio de... A 68, sí, sí. O sea, lo que no ha conseguido Kazudia con dos Downers lo ha hecho Mega Man con uno, ¿sabes? O la propia... Su propia bomba se la ha jugado en su contra. Y ojito ahora a la presión del Inclin que te hace esos follow-ups terribles, esos tech chase. Sí, sí, ya va ganando otra vez. Solo ha pasado un minuto y ya se están prácticamente muriendo el segundo stop. Uy, buen tech por parte de Emma ahí. Una situación bastante peligrosa. Le aguanta el Leapfield. Y... Ha pasado muchísimo rendimiento, ¿eh? Fíjate que pensaba que ya se le ha pasado el porcentaje, pero no es perfecto. No, no, lo ha ajustado a la perfección. Es más, tiene que tener mucho cuidado con... Con qué porcentaje tienes. Hay según qué momentos que no te puedes permitir dejar que el Inclin te toque. Efectivamente, es una vez en un condition que hay que tenerlo en cuenta todo el rato. Uy, atención ahí. Le gustan a Emma, le gustan esos downers. Y de mientras, Inclin siguiendo a lo suyo. Golpe, golpe, golpe. Subiendo poco a poco. Sabe que tiene un stock de ventaja. Pero es que ahora... Está... Intratable, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo ha subido de nivel respecto a su partida contra puta vida, me parece a mí, ¿eh? Uy, ahí en la sierra. Podría... Podría haber intentado algo con él a mí. Ojo, el Asdos. No se lo lleva de milagro. Y ahora sí, ahora sí. Ahora se lo lleva... 3-0. Bueno, yo sabía que iba a ser rápido, pero no me esperaba un 3-0, la verdad. Pero con un jugador como Frisky... Sí, ya, esto.